En una ciudad de un humilde rincón Nacen las diabluras de un gran jugador La magia empezó con su humilde expresión Y en el camino todo le favoreció Su sueño comenzó con la gloria de Dios Y en la academia que triunfó Gloria y alegrías que su pueblo vivió Con las gambetas de un gran jugador Las tribunas arden de la emoción Por los goles de un diablo infernal Marco Echeverry es la sensación Con su garra de gran campeón Ese es el diablo Arden las canchas de la explosión Ese es el diablo Arden las canchas de la explosión La verde fue color de integración En un mundial que el hielo pensó No hubo fronteras que lo puedan parar Que hasta en el oeste el diablo triunfó Marco Echeverry es la sensación Con su garra de gran campeón Gloria y alegrías que su pueblo vivió Con las gambetas de un gran jugador Las tribunas arden de la emoción O los goles de un diablo infernal Marco Echeverry es la sensación Con su garra de gran campeón Ese es el diablo Arden las canchas de la explosión Ese es el diablo Arden las canchas de la explosión Arden las canchas de la explosión Ese es el Diablo, mar de las canchas de la explosión Ese es el Diablo, mar de las canchas de la explosión Ese es el Diablo, mar de las canchas de la explosión